En directo por Facebook Hay un movimiento en las redes sociales Yo tengo mi cuenta de Twitter es Arroba Jamateico Y mi Instagram es Jotamateico Cada vez que viene Coqui Ramírez Crece, crece, crece Y bueno, ella tiene una cantidad de seguidores Como Tinelli casi prácticamente ¿Cómo se logra eso? Buenas tardes Coqui querida Triunfadora y exitosa Porque ha sido a todos lados Me he encontrado con muchos amigos Que te han visto, que te han contratado Y me dijeron, che, la rompió Coqui Y la sigue rompiendo, en Luisa por ejemplo No, y el caso de Fede Lezadre Que estuvimos en Embalse Que estuve la noche de los Guaira Y había más de 5.000, 7.000 personas Había fácil Qué buena dupla, ¿no? Los Guaira con Coqui Ay, yo feliz de que me hayan puesto esa noche Y realmente fue maravilloso Porque la gente me descubre Por primera vez Es como que estamos en ese momento Donde me descubren como cantante Y llevé un show con una banda Que sonó a la altura de los chicos Y para mí eso es muy importante Porque, digo, se va notando Mi crecimiento musical, artístico Terminaron haciendo trencito Incluso el intendente Fue maravillosa la respuesta de la gente Y me pasó lo mismo en colectividades de Alta Gracia O sea Yo te hago una pregunta ¿Qué te falta a vos? ¿O qué crees? No, no, de verdad te lo digo Yo es bella Ay, te están filmando Y va a ser serio No, 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 no Es bella Tiene muy buena voz Muy buen repertorio Se adapta Es disciplinada Es buena gente Es buena gente Disciplinada sobre todo Es lo más importante Buena gente Es joven Algo dijiste en pronto ¿No? Un par de cositas dijiste en pronto Quedó choqueado, Juan, con eso Te quedaste así Porque fue el título Sí, sí, sí Fue tapa, título Sí Ah, sí Que tiene que ver con el casamiento Estuvo bueno porque no modificaron nada de lo que dije Es real ¿Por eso? Viste que a veces tocan o O como que cambian, sacan algo de contexto Y el título, yo cuando lo leí dije Uy, qué fuerte Y la verdad que sí Es real lo que dice ¿Viste? Se revista Y hasta el micrófono se rinde a mis pies El micrófono se rinde por el día de hoy Sí, es verdad Volviendo Hacés lo que querés Hacés lo que sentís O decís No, pero me falta tanto Para llegar a lo que yo quiero Una comedia musical Porque trabajo tuviste en este verano Sí Actividad tuviste Hemos tenido mucho trabajo Han viajado por diferentes lugares Sí Y más del que imaginábamos Realmente habíamos cerrado Sí, en base a lo que me contaste vos Habíamos cerrado En el mes de diciembre Sí Fijo Luisa Y empezó a sonar el teléfono Y hoy Me acaba de mandar un audio Mi hermana y me dice Estoy presupuestando un montón de shows Llamadas Porque seguramente la gente te ve en la TV pública En un festival Y ya te quieren para su evento privado Para un montón de cosas Y tengo un montón de fechas Que después contarte Porque la verdad que Incluso hemos agregado Este sábado Luisa De lo bien que nos va Porque al ser un restaurante Con teatro La gente puede ir Cenar Pasarla bien un rato Y terminan haciendo trencito Chao Se olvidan de la cena La mesa Se arma Hemos agregado Este sábado Y el lunes Que es la última función Y agregamos Ya cerramos Semana Santa Mauricio Rabat Que es quien tiene La concesión de todo el lugar Semana Santa Coqui Ramírez El lunes 14 y 15 Si no me equivoco O 13 y 14 Es viernes y sábado Perdón porque no las fechas No Viernes y sábado De Semana Santa Ajá Y la verdad Viernes y sábado 14 y 15 de abril Ajá Eso como fijo Coqui Intima Y además Bueno Eventos Festivales Y la verdad Que estar en colectividades Por ejemplo Y en el del embalse Que te contaba Fue como Muy fuerte Porque estaba Al lado de artistas Ya consagrados ¿Cómo participes? Con Valeria Creo, ¿no? En colectividades con Valeria Primero los guay Y después Valeria Estoy feliz No, Val es lo más Me decía Valeria Tenés vices, ¿no? No te bajes por mí Porque viste que en los festivales Hay que controlar un poco El tema de los tiempos Y Valeria me dijo Agregá vices Cantá todo lo que quieras Es un fenómeno No son todas iguales La amo No Hay algunos que dan bien No son todos iguales Los guay de igual Uno es divino Sí Pero es complicado el tema De que si te pasas un poquito Y en el embalse Me pasé como unos cinco minutos Y los chicos No, todo bien Pero yo cantaba, cantaba Y nos querían bajar Y yo seguía Sabía Cuando el público Cuando el público está establecente Hoy me dijo algo muy cierto Mi hermana Viste que vos siempre te preguntás Pero por qué Si Kocki es tan Que canta tan lindo Y me dice mi hermana Estamos en una etapa Donde hay mucha gente Que aún no nos ha descubierto Entonces yo creo que Hay que seguir intentando Y seguir estando ahí ¿Y los jurados tampoco? Pero qué pasa Es que los jurados Son relativos Juan Porque de verdad Yo he sido jurado En este programa Latino-Argentino Amigo y ubica Y la verdad No sé No me acuerdo No sé Yo dónde estaba No sé qué hace Y la verdad Que condujo Villa María Peña Vendremos con esto Vos y yo ahí Viste Trae gente de Buenos Aires Y ubica y Sosa Y tal Pero bueno Hablando de cosas raras Que uno nunca va a entender En Córdoba Así me pasa también Con los jurados Yo he sido jurado Y me acuerdo Que le decía A los participantes Antes del programa Lo que yo les diga Es relativo Porque uno Puede opinar De su lugar De años De experiencia Pero le digo Si yo te pongo un 5 Vos vas a seguir cantando igual Y tenés que seguir confiando En tu talento Y en tus sueños Entonces Si los Carlos Mandan a qué sé yo A tres jurados Que la verdad Que no sé quiénes son Si es iluminador Sonidista Canto Periodista No sé Y para ellos Mi show No merece un premio Es súper válido Pero no me pidan a mí Que yo No sea Que sea hipócrita Y vaya el premio Como si nada Cuando ni siquiera Nos tienen en cuenta Los artistas locales No pasa solo conmigo Recibí llamados De colegas de Córdoba Muy grosos Y me dijeron Loca Ya está Ya sabes cómo es esto Y me parece que siempre Se mete un poco La política Los arreglos Bueno Viene la obra de Buenos Aires Son las que ponen plata Bueno Dales premios Para que sigan volviendo Es obvio Pero habría que tener Un poquito más de tacto Y decir Bueno Los artistas locales Que apuestan Yo no puedo comparar Mi show Con el imperio De Flavio Mendoza Por ejemplo Es imposible Entonces digo Un mimo Si pero es otro rubro Claro Estamos hablando De cantante Bueno pero Sin embargo creo que Ganó la cantante Del rubro de Flavio Que obviamente Tiene una escenografía Y un sonido De la hostia Entonces digo Que hay cosas Bueno pero ellos dicen Que ese día No hubo buen sonido Etcétera Yo creo en mi talento ¿A lo que era en eso? Yo creo en mi talento Y lo digo con todo El amor propio del mundo Te lo digo Yo me dedico a esto Y amo lo que hago Si a ellos no les gusta Mi premio es la gente Gente que paga entrada Coqui íntima Coqui que abre su corazón Para contarnos Muchas cosas Para contarnos Cómo viene el año 2017 Para contarnos Lo que uno Olfatea Que arrancó muy bien Porque ella no tenía previsto Que aparecieran Tantas fechas Tantas presentaciones Y eso que no tiene Una imagen tan Intensa en televisión Pero ya pertenece A lo que la gente Quiere ver Hay gente que dice Uy no haberla llamado A Coqui Ramírez Y es verdad Tenía que estar presente En el más acontecimiento Coqui Porque es un elemento De atracción Fantástico Me acuerdo allá Por el año 2010 Tengo entendido Cuando vos estabas En un momento muy fuerte Y mágico De tu carrera Te llamaron Para cubrir Una suerte De Cantidad de Gente que no llenaba Con Montaner El Orfeo Superdomo Se anunció Que ibas a cantar Que eras la cantante invitada Y completó la cantidad De espectadores Fue lindísimo Para vos Pero bueno Llega el momento Del meeting Bueno primero Está Coqui Ramírez En vivo Y en directo Y la gente Está opinando Señor operador No lo mire tanto Ponga No lo mire tanto Lo mire tanto